Bienvenidos a esta lección En esta oportunidad vamos a estar hablando de implementación de circuitos digitales MSI y LSI Básicamente es circuitos de escala media y escala grande En escala media estamos hablando de entre 10 y 100 compuertas En escala grande estamos hablando de 100 y 1000 compuertas Igual existe PLSI que es más de 1000 compuertas Pero en esta oportunidad nos vamos a concentrar en MSI y LSI Como sabemos típicamente para implementar un circuito digital Comenzamos por sacar la función, la tabla de verdad Aplicar minimización usando mapas de carnaval, algebra boleán O lo que sea Y luego empezamos a conectar o interconectar estos circuitos integrados a las compuertas Básicamente típicamente las encontramos de 4 por integrado Pero a medida que las compuertas, el número de compuertas se va incrementando Esto se va haciendo más complicado Especialmente empezar a tirar ese montón de conexiones Aparte de que, si, como si las conexiones de repente nos equivocamos en alguno Entonces se vuelve un poco menos confiable Entonces ahí es donde entra, vamos a decir, otras técnicas de diseño de circuitos Como se llama, de escala media y escala grande Entonces específicamente vamos a estar hablando del uso de multiplexores Un multiplexor es un circuito que vamos a ver más adelante Como funciona, integrado Y lo vamos a utilizar para circuitos de escala media Y también vamos a estar hablando de PROMs Para circuitos de escala grande PROMs son básicamente memorias ROM programables Entonces, nos vamos a concentrar específicamente en un circuito que se llama El FULL ADD Es un circuito sumador de 1.000 Entonces, vamos a comenzar describiendo Cómo funciona el circuito FULL ADD Entonces el FULL ADD Es un circuito de 3 entradas Es decir, A, B y C tienen 2 salidas A y B son los 2 bits que se van a sumar Y el CI es lo que se llama el carring o el acarreo de entrada R es el resultado Y CO es el carriado Entonces podemos dibujar una tabla O sea, la tabla de verdad A, B, CI El resultado El resultado Carriado El resultado Entonces, típicamente lo que nosotros haríamos O sea, agarraríamos esta tabla de verdad Y el resultado Haríamos el mapa de Carnot y eso lo vamos a hacer. Bueno, simplificaríamos esto, sacaríamos la función y luego implementaríamos eso usando el compuerto. Pero en esta oportunidad vamos a hacer algo diferente, vamos a utilizar, vamos a decir, el hardware disponible, en este caso vamos a agarrar los multiplexores como building blocks, o sea, bloques básicos para construir otro circuito. Así que, ¿cómo funciona un multiplexor? Un multiplexor también llamado un selector de datos, un multiplexor más sencillo, es más básico, vamos a decir, un multiplexor. Entonces, existe una entrada de selección, o sea, S, y tiene dos entradas, I0 y I1. Ok, entonces, y una salida, vamos a llamarle A1. Entonces, dependiendo del valor que tenga la variable de selección, es el valor que va a conectar a la salida. Es decir, si S es 0, desconecta I0 con la salida. Si S es 1, desconecta I1 con la salida. Ok, entonces, en este caso, como lo que tenemos son tres variables, una forma fácil de implementar esto sería con un multiplexor de tres entradas. Perdón, de tres variables de selección y ocho entradas. Pero, en este caso lo vamos a hacer con multiplexores 4 a 1. Significa cuatro entradas, una salida. Entonces, para cuatro entradas, yo necesito, básicamente, esto indica dos variables de selección. Entonces, el mapa de Carlos lo hemos dibujado a conveniencia, donde AB nos va a servir de variable de selección en el multiplexor. Entonces, ¿por qué vamos a utilizar multiplexores 4 a 1? Entonces, si lo estamos haciendo con conveniencia, típicamente, ustedes van a encontrar circuitos integrados con dual, o sea, dual multiplexor. Es decir, dos multiplexores 4 a 1 integrados en un solo circuito. Entonces, lo que van a tener, lo siguiente. Vamos a dibujar los dos multiplexores. Recuerden, son dos variables de selección. Eso es un 0, eso es un 1. Y sub 0, y sub 1, y sub 2, y sub 3, y la salida. Entonces, ¿qué va a calcular este primer multiplexor? Este va a calcular, o sea, lo que esperamos aquí en la salida, el álbum, es el resultado. El segundo, multiplexor. Las dos variables de selección. Vamos a comenzar por el resultado, ¿sí? Vamos a comenzar por el resultado, ¿sí? De la salida que debe producir el circuito, básicamente es el valor del carry in. O sea, 0, 1. Eso significa que yo voy a conectar el carry in a la primera entrada, al I sub 0. Luego, siguiendo la secuencia, cuando las variables de selección son 0, 1, ¿sí? Entonces, la salida del circuito debe ser 1, 0. Es decir, ¿sí? El carry in invertido. ¿Sí? Cuando el carry in es 0, entonces el circuito debe producir un 1 de salida. Y cuando el carry in sea 1, el circuito debe producir un 0 de salida. Entonces, lo voy a representar de esta manera. Carry in negado. Básicamente, eso sería pasar el carry in por una compuerta. No. Lo mismo sucede con la siguiente entrada, el carry in negado. Y en el último, sí, es básicamente el mismo carry in. Entonces, ahí tengo el resultado. Entonces, en el carry out, eso es más sencillo. En el caso de 0, 0, es decir, la primera entrada, ambas valores son 0. Así que es simple y sencillamente, ¿sí? Conecto un 0. Cuando es 0, 1, ¿sí? Es el mismo carry in. Cuando es 1, 0, ¿sí? Es el mismo carry in también. Y cuando es 1, 1, ¿sí? Entonces, ambas entras son 1. Ustedes recuerden que esto lo sacamos de la tabla de verdad. ¿Sí? Entonces, sí se fijan. ¿Sí? Ahí sin mucha complicación, sin andar, ¿cómo se llama? Aplicando simplificación y nada que se parezca. ¿Sí? Tengo un circuito full ADEL, un sumador integrado en un solo circuito. Es decir, esto, al final, ustedes lo van a... ¿Sí? Ahora sí. O sea, esto es lo que ustedes van a tener. ¿Sí? Dos salidas. ¿Sí? Cuatro... En realidad, ocho... Ocho entradas. Y, obviamente, van a tener entradas adicionales para entonces seguir el count. ¿Sí? Y las variables de selección típicamente van a estar internamente conectadas a esto. Están acá. Entonces, así, más o menos, es como se vería el circuito integrado al final. Es decir, un full ADEL en un solo circuito. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos implementar este mismo circuito usando ROMs programables. Ahora, este es un circuito realmente pequeño para implementar en una ROM. Lo vamos a usar, ¿cómo se llama? Para simple simplificación. Antes de, vamos a pasar a la parte de ROM, vamos a hacer una pequeña aclaración acá. ¿Sí? Entonces, lo habíamos mencionado, o sea, estas entradas deberían ser, ¿sí? El PIP A y el B, el full ADEL. ¿Recuerden? Es que es el... La interfaz del full ADEL, el sumador. ¿Sí? Entonces, A y B serían las variables de selección. Y... El K-RIN, ¿sí? Estaría conectado, digamos, a estas dos entradas. A esta, a esta. Luego, pasamos por una compuerta NOT. La negación, ¿sí? Y serían el I1 y el I2. Y en las salidas del circuito, este sería el resultado, el R, y este sería el cambiado. ¿Ok? Entonces, ahora, vamos a retomar de nuevo la tabla de verdad del full ADEL. Y vamos a explicar, en este caso es un pase mucho más sencillo, cómo implementarlo usando una ROM. Entonces, este, vamos a poner de nuevo acá la tabla de verdad. Esta es la tabla de verdad. Esta es la tabla de verdad. ¿Sí? 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 Típicamente puede ser serial o paralelo. En este caso, o sea, necesitamos una ROM de interfaz paralelo. Es decir, ¿sí? Puede cambiar la dirección I, tenga acá, ¿sí? La salida. En este caso, para este caso específico, yo necesito, o la salida que yo necesito, ¿sí? Debe ser al menos de dos bits, ¿sí? O sea, donde un bit representa el resultado y el otro encarregado. Recuerden que la ROM es una memoria, donde básicamente, primero con un arreglo, ¿sí? Almacena valores. Entonces, lo que quiero básicamente en este caso, ¿sí? Es que esas direcciones de memoria almacenen por lo menos, ¿sí? Dos valores. ¿Sí? Entonces, en este caso, bien, ¿sí? Las variables de entrada me van a dar las posibles direcciones. Entonces, en este caso tengo tres variables de entrada, ¿sí? Por lo tanto, yo espero tener por lo menos dos a la tres, por decir, direcciones en la ROM. Eso nos da ocho, ¿verdad? Es como quien dice, necesitamos ocho casillas. Entonces, en términos simples, lo que estamos haciendo es almacenando la tabla de verdad del circuito en la memoria ROM. O lo que vamos a hacer, básicamente, cuando decimos que vamos a programar la ROM, ¿sí? Vamos a guardar esta tabla de verdad en la ROM, ¿sí? Entonces, voy a tomar esto más pequeño. Estas van a ser las entradas, yo voy a llamar A0, A1 y A2. ¿Sí? La de, en este caso, de A3. Y este sería, eh... Lo voy a llamar A0, A1. Esta sería la data. Esta es una interfaz sencilla. De una ROM, ¿sí? Vamos a llamar de 2 a la 3, por 2. Entonces, 2 a la 3 significa cuántas... Como quien dice, cuántas celdas tienen. Y 2 significa cuál es el tamaño de cada celdas. Y esto sería pizza. ¿Sí? Entonces, lo siguiente. O sea, que tenemos que hacer en este caso. Recuerden que la ROM, o sea, básicamente, tiene direcciones y valor. En general, es el contenido. De la ROM. El contenido de la ROM lo vamos a generar de nuestra tabla de verdad. ¿Cómo? Pues de la siguiente manera. Vamos a agarrar nuestras variables de entrada. ¿Sí? Valores en binario. Típicamente las direcciones están dadas en hexadecimal o decimal. ¿Sí? Entonces vamos a decir... Dirección. Contenido. Entonces la dirección. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el contenido? ¿Listo? Valores de 2 bits. Entonces esto es 0, 0. Significa que el contenido es 0. El siguiente sería 2. El siguiente sería 2. ¿Sí? Este sería 1. ¿Sí? Este sería 2. Luego, 1. 1, 1 y 3. Entonces. Una vez que hemos hecho esto. ¿Sí? O sea, todo se resume. Agarrar esta... ¿Cómo se llama? El circuito este del... O sea, el integrado, ¿verdad? ¿Sí? Colocarlo en un... En un programador de ROMs. Y eso depende, obviamente, del tipo de ROM. Es más fácil, diríamos, del programador. Lo que se llama, son los EEPROM. O sea, que son... Se pueden borrar, o sea, eléctricamente. Igual están los EEPROM. ¿Sí? Los cuales estos necesitan, o sea... Luz. ¿Cómo se llama? Ultravioleta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces. Esto, obviamente, es un programador para este tipo de memoria. Es mucho más caro. Para una memoria de este tipo, pues, básicamente, se puede construir, vamos a decir, usando componentes básicos de electrónica. Entonces, una vez que tenemos el programador, agarramos el circuito, ¿sí? Lo colocamos, ¿sí? Y, seguro que utilizan el término, quemar. ¿Sí? Entonces, quemamos este contenido en la ROM. Simple y sencillamente. Igual que en el caso del multiplexor. Solo que aquí, no necesito ni compuertas, ni nada. O sea, en un solo circuito, sí, tengo el, ¿cómo se llama? El full ladder de un bit. Obviamente, este circuito, vamos a decir, es todavía pequeño. ¿Sí? Para, vamos a decir, sacarle provecho a la ROM. Entonces, obviamente, si empezamos a aumentar la cantidad de bits. Por ejemplo, si queremos hacer un full ladder de 4 bits, por ejemplo. Entonces, ya la tabla de verdad va a crecer inmensamente. Sí. Entonces, típicamente utilizaríamos, o podríamos utilizar, vamos a decir, algún software que nos genere tanto la tabla de verdad, luego el contenido de la ROM y, por último, quemarlo en la ROM. Y así tendríamos en un solo circuito integrado, vamos a decir, un full ladder de 4 bits. ¿Sí? Incluso, tomando en cuenta que podemos encontrar, vamos a decir, ROMs, o sea, programables, vamos a decir, por ejemplo, de 64K por 8. ¿Sí? Donde 64 es 2 a la 6, ¿sí? Por 2 a la 10 por 8. Entonces, esto nos da 2 a la 16 por 8. Significa, ¿sí? Tengo 2 a la 16 celdas y cada celda es de 8 bits. ¿Sí? Si las celdas son de 8 bits, eso significa que puedo tener algo más. ¿Sí? En las salidas ya 8 variables y de entrada podría tener hasta 16. Eso nos da una, vamos a decir, un gran tamaño, una gran capacidad para implementar circuitos mucho más complejos. No solo un, no solo sumadores, ¿verdad? Incluso podríamos tener en un solo circuito integrado una ALU de 4 bits, por ejemplo. Sí. Tomando en cuenta, ¿cómo se llama? Este, este tamaño de, de, de ROM. Bueno, eso es todo.